Perdón, yo quiero decir esto. En River, en River, en River, entraron al vestuario de un árbitro y lo apretaron. Apuñalaron a un hincha en la propia tribuna de River y le clausuraron solamente la tribuna, ni siquiera el estadio. En River le pegaron a sus jugadores. En River apuñalaron a tres tipos por un tema de entradas. Hace muy poco tiempo en la tribuna de... en la confitería del Monumental. Ha pasado de todo. Todo eso con esta diligencia, con la diligencia anterior. Entonces, si exigimos justicia, hagamos lo mismo con todo. Lo que sea la misma vara para todos. Claro, que sea quitativo. En Lanús asesinaron a uno en la puerta del estadio. En la cancha estudiantes asesinaron a uno con la policía. Digo, en Quilmes mataron a uno también. Permanentemente en todos los clubes hay incidentes gravísimos. Hay incidentes gravísimos. Pero hay que terminar con esto de los violentos, los criminales, los asesinos, y diferenciarlo del folclore. Yo soy un pro-folclore. Y quiero cortarla con hipocresía a los periodistas caretas que... ¡Ay, el dron! El dron no jode a nadie, muchachos. Es cargada. El chanchito colgado de los de River en el Cerro de Boca es cargada. Las luces apagadas con la marcha fúnebre de Racing Independiente es cargada. Y permanentemente son cosas del... Está bien, pero hay cosas que no pueden ingresar a un estadio, Branca. O sea, un dron no puede ingresar a un estadio. Es folclore. Si no, estamos matando. Las banderas del folclore, el bombo folclore. ¿Y las bengalas también? Las candelas. No eran bengalas, eran candelas. También se prendieron en el estadio Monumental la semana anterior y nadie dijo absolutamente nada. Si son estrellitas, son candelas. Digo, se prendieron en el Monumental la semana pasada cuando recibió... Hasta que se prenda una bandera y... A ver, ¿me escuchás yo lo que quiero decir? Sí. Es que si reclamamos que en Boca estuvo mal prender candelas, la semana anterior en el recibimiento de River Boca se prendieron el doble o el triple. Y nadie dijo nada. Digo, o está mal para todos o está mal para uno. O sea, o está mal para todos o para nadie. A eso hoy. Que se mire todo con la misma vara. No estoy diciendo... Pero se termine con esto. Bueno, hablando del dron, hubo en el medio una fuerte polémica porque se dice que para manejar el dron hay que tener cierta habilidad. Y hubo un piloto, claro, de TC Pista, Gonzalo Perro, a quien aprecio mucho y lo conozco de chico. Y realmente lo conozco de chico porque era chico cuando le hice las primeras notas, cuando empecé a dar los primeros pasos, que se sacó una foto porque entiendo que coincidentemente le tocó estar al lado del que manejaba y todos ya hicieron la relación. Vieron que para hablar todos hablan rápido. Claro, piloto, maneja bien, maneja el dron, fue el responsable de entrar al dron. Y esto entiendo que es mentira, pero para aclararlo y para saber qué pasó y discutir de lo que pasó en Boca River, vamos a hablar con un hincha de boca y con un piloto y con alguien que estuvo mezclado en el medio de la polémica. Gonzalo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Diego. ¿Cómo te va vos? ¿Bien vos? Bien, bien, si se puede decir bien. ¿Cómo fueron estas horas? ¿Fue un bardo todo? Sí, fue complejo. La verdad, por suerte me lo pude tomar con soda desde el momento en que, bueno, informo a mi familia lo que me había ocurrido, las repercusiones que estaba teniendo y, bueno, el hecho de ver que los que a uno lo aprecian se comunican con uno y tratan de solidarizarse, de ver cómo buscaban por ahí entrar en conflicto y pelearse con los que decían pelotudeces. ¿Viste? ¿Qué sé yo? A uno le deja tranquilos. Vamos por parte, Gonzalo, vamos por parte. ¿Vos, socio de Boca? Yo no soy socio de Boca. Ah, no soy socio de Boca, pero fuiste a la cancha. Fui a la cancha. ¿A qué sector fuiste? Fui debajo, justo enfrente vendría a ser, creo que es el sector sur, justo enfrente de la manga donde salió River, en el sector opuesto de la cancha. O sea, fuiste socio a la baja, atrás del arco. Exactamente. ¿Donde descendió el dron? Sí, señor. Exactamente. Y vos fuiste ahí, que en realidad, bueno, es el sector exclusivo para socios, ¿no? Pero bueno, fuiste ahí, vamos a... Caíste al sector socio de la baja sur la que da el riachuelo. ¿Y qué pasó? Justo donde estabas vos, al lado, estaba el que manejaba el dron. Exactamente, fue muy gracioso porque estaba con mi hermano, que me dice, mirá, va a volar un dron con la B. Empezamos a ver el dron y bueno, lo que se vio, las 50.000 personas que por ahí no teníamos dimensión de lo que había ocurrido, a los jugadores de River empezamos por ahí a divertirnos, entre comillas, por ahí fuera de contexto del hecho de decir divertirnos. Después de lo que pasó, como hicieron en varios medios, me hacen quedar mal, pero en el momento, sin tener conocimiento de lo que había ocurrido en el campo de juego, en el intento de salir al campo de los jugadores de River, nos parecía totalmente gracioso, nos parecía un capítulo más del chacho. Como mencionabas vos hace un rato, parte a mi criterio y al de muchos del folclore, de lo lindo del fútbol, empiezo a sobrevolar el dron y cuando quiero acordar, todos ahí saltando en la tribuna, nos frenan un poco a los que estábamos ahí cerca porque estábamos incomodando al tipo este que volaba el dron. Ahí me percató que el tipo que lo manejaba estaba muy cerca mío, me acerco, me saco una foto. ¿Era un pibe joven, un pibe grande? La verdad es que conozco porque estaba encapuchado. Ah, estaba encapuchado. Qué sé yo, razón de menos de 30 años seguro. Menos de 30 años. Che, ¿y vos qué sacaste, foto con el dron o con el control remoto? ¿Con qué? No, yo con el flaco que manejaba el dron. Ah, ¿con el flaco? Sí. ¿Y de qué se te acusa vos? ¿De qué? No, de nada, en realidad de nada. Pasa que se habla mucho en un principio como que tenía relación con la gente esta. ¿No lo conocías? No, para nada. ¿No lo conocías tampoco ahora después de esto o tampoco? No, no, nada, cero. No, porque a vos es fácil encontrar, por el del dron se comunicó, dijo, Gonzalo Perro, lo busco. No, no, no. No, no, por el momento no. ¿Y vos viste cómo entró, vos viste algo de cómo lo armaron, era grande, chiquita? Nada, 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 porque bueno, yo no me había percatado de esto hasta que mi hermano me comunica que había un dron, después que estaba al lado, y ya te digo, me tomé la foto, la miramos con mi hermano saliendo de la cancha sin saber bien cuál era la gravedad de lo que había ocurrido, que se había suspendido el partido. Y nos pareció gracioso. En el momento dijimos, mirá qué buena onda tener la foto, mandársela a Germán, un amigo gallina que tengo que nos volvemos locos todos los días, te imaginarás, los días previos fue terrible. Y bueno, la comparto, la quiero compartir con mis amigos, gastar a los hinchas de River. Me llama un amigo, me dice, Donza, mirá que hubo quilombo grosso, que esto, que lo otro, me explica un poco la situación, me dice que por ahí era más lo que tenía para perder haciendo ese chiste que los que se lo podían tomar a bien. Por lo cual borro la foto, que es lo que llevó a mucha gente a creer que yo estaba ocultando algo, la verdad que no tengo nada que ocultar. Recapacitaste más que... Sí, exactamente, no tenía ganas de cargar a nadie aparte, de haber sabido bien qué había ocurrido, me parecía bastante por ahí torpe querer continuar con una joda que quedó en segundo plano después de la aberración que pasó en la manga. Pero bueno, pasó que se dijeron muchas cosas y me han afectado en su momento, pero ahora ya más tranquilo, sabiendo bien qué es lo que hice, que bueno, en el momento no tomábamos dimensión alguna de lo que había ocurrido. Y nada, compartiendo con la familia lo lindo, que bueno, es saber que me apoyan, que saben totalmente que nada tengo que ver con las barbaridades que dicen, algunos poco, porque la posibilidad que tuve de hablar con muchos colegas tuyos, Franca, la verdad que lo han entendido perfectamente y por ahí me han utilizado como reportero de pibe que estuve ahí en la cancha como espectador, saber bien qué es lo que se vivía dentro del estadio y por ahí no le dieron muchas vueltas al tema ese de la, creo yo, poco fortuna foto que me saqué. Una consulta, ¿de dónde partió el drum? De la cancha, del campo de juego, como se vio en muchos videos. Pero le pusieron el fantasma, le pusieron la bandera, ¿lo armaron ahí mismo? Eso desconozco, desconozco, yo le empiezo. ¿No viste cuando lo armaron? No, no, para nada, para nada. Yo tomo conocimiento de que estaba doblando el drum una vez que pasa el alambrado de la tribuna en la que estábamos. Sí, fue de la tribuna al campo de juego. ¿Vos manejaste alguna vez un drum? No, jamás. Es algo muy nuevo, no lo manejaste. No sabés si es fácil o difícil, tenés ideas. No, sé que el pibe, que en realidad también es lo que por ahí me jugó un poco en contra, lo que a uno le puede parecer una barbaridad, un drum que puede llegar a lastimar a alguien. También yo convivo con eso, en el automovilismo argentino, en las televisaciones de automovilismo para todos, las mejores tomas en los autódromos se dan con un dron. En las largadas estamos largando y llegando a curvas arriba de 200 kilómetros por hora y no está filmando un dron arriba del auto de carrera. Mismo en las tribunas, en las calles de boxes y demás. Es algo con lo cual convivo y sé que el que lo maneja es un fenómeno que no es para nada fácil y es admirable como... ¿Y crees que eso te haya jugado en contra? Porque es la relación que yo te decía, ah, piloto... No, ¿sabes qué me jugó en contra, Branca? Que yo en el chiste que quiero hacer pongo copiloto del dron de la B como creyendo afortunado el hecho de estar cerca de él. Y por ahí muchos interpretaron que tenía que ver con el ingreso del mismo y el vuelo del mismo, ¿no? Y después de sobrevolar por el estadio, ¿volvió a la tribuna el dron? Sí. Ah. Sí, sí, volvió a la tribuna de Boca. Gonzalo, ¿tuviste miedo en algún momento de que esto te perjudique en tu carrera o en tu profesión? En realidad miedo, no. ¿Te viste? No sabés cuál es el límite, cuál es el... Exactamente. No sabía a lo que podía llegar. Yo siempre estuve tranquilo sabiendo qué es lo que hice y con la intención que lo hice. Consideraba que no podía llegar a afectarme y que sería totalmente injusto, ¿no? Que se me perjudique en algún aspecto. Y, bueno, tengo entendido. Y por lo visto no me va a traer problemas mayores que por ahí tener que escuchar las cansadas que se hablan o se dicen. Que, bueno, he sabido y lo tomo con gracia. Recién tuve la posibilidad, por ejemplo, de toparme con un hincha de River que, bueno, no es conocido, pero bueno, en Pilar sabemos muy bien que la gente me conoce y me grita, aparte de lo lindo del fútbol, ¿no? Amargo, botero, qué sé yo, la vas a ver por televisión y... Es parte de lo que hay que bancarse. Es lo que me gusta, es lo que busco cuando comparto con amigos gallinas. Mis mejores amigos son hinchas de River, nos volvemos locos, convivimos con eso y me gusta vivir el fútbol de esa manera, así que... Gonzalo, ¿y cuál es tu análisis de lo que ha pasado en general? Sacando ya el tema del dron, ¿qué te pareció? Vos decías que tuviste poca información, como la mayoría de los hinchas y de lo que ha sido la eliminación de Boca y la conclusión de sanción, ¿qué opinión te merece como hincha de Boca? No, como hincha de Boca, dolido totalmente por la decisión que se toma a nivel deportivo. Yo considero que es totalmente exento lo que pueden llegar a haber hecho o la sanción que puede llegar a tener en cuanto a lo deportivo los jugadores, ¿no? Que pagan los platos rotos por tres o cuatro tipos que tampoco está comprobado totalmente. La verdad que no estuve bastante exento de bien qué es lo que se está determinando y demás, pero me parece que lo deportivo no tiene nada que ver con las medidas de seguridad que haya podido haber dentro del campo de juego. Estaba yo totalmente de acuerdo con que por ahí se tienda a suspender el campo de juego, no permitirnos ver a Boca de local en la bombonera a los hinchas nos parecía posible y no nos parecía descabellado, pero el hecho de que nos retiren los puntos como hincha de Boca me duele y me parece también un poco injusto, pero bueno, es una opinión. El sentimiento es casi unánime, ¿no? El hincha de Boca quiere jugar los 45 minutos, que después se castigue la bombonera, o que se castigue a los responsables, que son en definitiva los que perjudicaron, pero que le den el derecho a poder completar los 45 minutos en lo futbolístico y nada tiene que ver con lo demás. Gonzalo, ¿cómo está tu carrera? Porque ha sido un crecimiento también monumental, estás bien, con un equipo propio. Tu hermano es el menor, tu hermano también está con vos. Exactamente. ¡Qué bárbaro! Ha crecido el chiquito. Ha crecido el pergurrumín. Sí, la verdad que sí, estamos con el equipo propio, que bueno, nos lanzamos con todo el año pasado y este año es el primero que arrancamos con la pretemporada en los hombros, ¿no? De un equipo propio, que eso demanda muchísimo tiempo y sacrificio. Y muy contentos metiéndole pilas a eso, sabiendo que no es fácil competir con las grandes estructuras que, bueno, ya conocemos dentro del ambiente. Pero estamos haciendo un muy buen trabajo. Hasta hace una fecha estábamos los dos clasificados para el playoff, si bien falta muchísimo, es muy bueno estar siempre en los puestos de vanguardia. Y bueno, ahora yo me caí en la última que, bueno, tuve un abandono y mi hermano está adentro. Así que creo que como equipo es muy bueno, en lo personal, en una categoría muy difícil, peleando, como te decía, con grandes estructuras, pero estamos haciendo un muy buen trabajo y defendiendo los colores de Pilar de la mejor manera posible. La relación con Pilar bien, en general, como siempre fue, de que creen en vos y vos creen en la ciudad, como inversiones y como apoyo y respaldo. Sí, sí. Siempre contamos con el apoyo más que nada de la gente que nos sigue muchísimo, gente que se acerca al taller, que quiere compartir con nosotros fines de semana de carrera. Por ahí, en lo personal, siempre anhelamos a más apoyo por parte presupuestaria o por lo menos alcance con algunas empresas que nos pueden llegar a dar una mano. Pero bueno, eso sabemos que no es nada fácil y hay que pelearla como se pueda para poder estar presente, carrera tras carrera, en una categoría muy costosa que, bueno, demanda mucho apoyo económico por parte de los oficiantes. Gonzalo, gracias por las palabras. Que pase todo, que disfrute del fútbol, no te metas en líos. Vamos, nada, tranquilo y a disfrutar. Dale, Branca, agradecerte, felicitarte. Bueno, ya lo había hecho de manera privada, pero bueno, públicamente por lo que has logrado estos últimos años, la verdad, un fenómeno y me alegra mucho que un pibe de Pilar, porque creo que no dejas de serlo, haya triunfado de la forma en que lo estás haciendo vos, que lo hiciste. Así que, bueno, orgulloso de vos, agradecerte este contacto, la posibilidad de aclararlo. Y, bueno, también a gusto compartiendo por ahí tu criterio de no matar el folclore del fútbol, que como hincha del fútbol, como hincha de Boca, es lo que uno lo mantiene vivo y disfruta del fútbol argentino. Así que agradecerte y felicitarte por hacer todo lo que has hecho. Agradezco por las palabras a tu disposición y ya nos encontraremos en algún momento para disfrutar de un momento más. Dale, y te mando por Pilar, avísame, comemos un asadito. Exacto, abrazo grande. Gracias. Gonzalo Perlo, piloto, yo viví varios años en Pilar, tenía un programa deportivo, de televisión y de radio, y le he hecho muchas notas. Cuando recién comenzaba, he sabido de su sacrificio, de su familia, de Marina, del viejo, de todo lo que han hecho para que él llegue. Y lo conozco desde chiquitito, desde chiquitito. Y ahora está en este momento tan bueno en lo deportivo y pasando por el momento complicado después de lo que ha sido este Boca River, pero aclarando entonces que no tuvo nada que ver, se sacó la foto con el que manejaba el dron y quedó pegado por una cuestión, sí. Bueno, y ahora nos vamos a un tema musical con cuatro payasos muertos. ¿Quiénes son cuatro payasos muertos? Los de nadie. No es el tema. Bueno.